¿Qué es la posición del Partido Comunista y de su juventud comunista en relación a las luchas de los pueblos en América Latina, de los pueblos en el mundo, del papel que cumplen las organizaciones internacionales que agrupa al movimiento juvenil, estudiantil, de mujeres, de trabajadores y trabajadoras, de lucha por la paz, en todo el acompañamiento de los combates que dan los pueblos frente a la agresión imperialista, frente a las oligarquías nacionales que en alianza con el gran capital explotan los pueblos, la naturaleza, su fuerza de trabajo, en contra de los propios intereses nacionales? En ese aspecto es importante señalar que recientemente se efectuó en Chipre la 20 Asamblea General de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, la FMJD, con la participación de la Juventud Comunista de Venezuela, donde de nuevo la Juventud Comunista de Venezuela es ratificada como integrante del Consejo General de la FMJD y además de eso eleva su participación y su responsabilidad en América Latina al serle asignada junto con la Unión de Juventud Socialista de Brasil la Coordinación de América Latina. Realmente es un hecho importante que queremos anunciar el día de hoy, como parte del esfuerzo internacional del Partido Comunista y de la Juventud Comunista por lograr que nuestra presencia en el movimiento internacional sirva a la lucha por la liberación de nuestros pueblos, por la unidad de la clase guerrera y de las corrientes populares revolucionarias a nivel internacional, al combate antiimperialista y a la liberación nacional para abrir la perspectiva a la construcción del socialismo como proyecto mundial de los pueblos frente al capital.